... A 9 de la mañana, 37 minutos, lo anunciábamos hace minutos solamente el diputado Rubén Pacía de Lupe con nosotros, que yo decía, no es Botinelli, pero es uno de los que tenemos que consultar si queremos entender el funcionamiento y la actualidad del sistema político del departamento, es un actor central, eso es absolutamente indiscutible, Rubén, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí. Un montón de temas para poder conversar, muchos, estamos en campaña ciertamente, pero también es verdad que ha sido un proceso novedoso, es un proceso novedoso el que está transitando el país desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, de la pandemia, de los coletazos, de todo lo que esto genera, pero también creo que no le erro si digo que la última vez que conversamos no había asumido el nuevo gobierno, no había pandemia, que conversamos públicamente digo, no había pandemia, entonces hay mucho de novedad para poder conversar, digamos como siempre, de lo general a lo particular. hablemos de este nuevo tiempo político en el país, incluso en esta situación de fermento electoral por un lado y de pandemia. Bueno, obviamente... Es amplísima la pregunta. Es una situación muy amplia donde, bueno, una situación obviamente inesperada y no deseada por nadie porque esto es una situación que si bien la veíamos lejana en un principio por allá por el mes de noviembre, no sé si fue antes de la segunda vuelta, creo que por ahí por mediados de noviembre se sabe la noticia esta en China y que la veíamos muy lejos, digo, porque esa era la realidad. Bueno, después empezamos a ver lo que pasó en Europa y bueno, y obviamente que lamentablemente llega a nuestro país donde a pocos días de asumir el gobierno se encuentra con una situación, el gobierno, el país se encuentra con una situación de emergencia sanitaria que también es sumado a algo que también muchas veces ya ha quedado un poco de lado que es una emergencia agropecuaria. 9 de marzo se declara emergencia agropecuaria por déficit hídrico y cuatro días más tarde la emergencia sanitaria. Entonces el país empieza a transitar una situación obviamente muy compleja donde el gobierno toma a nuestro entender muchas medidas rápidas y que fueron después buenas para contener de alguna forma el avance de esta pandemia y bueno, y donde obviamente se da una circunstancia yo creo que también muy especial donde lamentablemente muchísimos uruguayos empiezan a tener una situación a raíz de esta pandemia compleja desde el punto de vista económico quizás mayor a lo que se podía esperar donde aparecen, bueno, 400.000 uruguayos que si bien después se dijo que ya estaban contabilizados, no estaban visualizados y eso es una realidad, podrían estar contabilizados en esas encuestas que se dan pero nadie le había puesto el foco a esa situación de esos 400.000 uruguayos y a esto se da a una rápida escala de lo que es miles de uruguayos si bien ya teníamos 50.000 uruguayos en el seguro de paro se nos dispara a 200.000 uruguayos y donde mucha gente también que recibía o recibe todavía el tema de la ayuda del punto de vista de lo que tiene que ver con el Mides en este desarrollo social también se ven afectada porque mucha de esa gente también tiene relación con esas quizás 400.000 uruguayos que de un día para el otro se quedan sin ingresos entonces entramos en una situación no solamente compleja del punto de vista sanitario sino una situación muy compleja del punto de vista económico porque a su vez hay que sumarle el cierre parcial de algunos comercios fundamentalmente que también yo creo que ahí se da una situación importante porque creo que por primera vez en mucho tiempo se le da realmente la importancia que tiene en el punto de vista económico el comercio, el comerciante que muchas veces yo digo siempre es de alguna forma el que está visualizado porque lo vemos pero no está visualizado en el entramado social y económico que tiene para cualquier sociedad muchas veces se apunta al sector agropecuario que es real y es un motor muy importante por lo menos para nuestro país y yo creo que para muchos países pero para nuestro, fundamentalmente se apunta mucho a la industria en el cual también obviamente mucho pero está muy poco visualizado en ese entramado económico y social el comercio o está visualizado desde los negativos por decirlo de alguna manera en el análisis están los malos empresarios por decirlo de alguna manera si, hay veces que decir que alguien es empresario o comerciante como que es mala palabra para un sector de la población pero se vio esa afectación que tuvo estaba a pasar por el centro de la ciudad de San José porque tuve oportunidad de estar en Montevideo y ver las calles desiertas las peatonales de San José desiertas porque el comercio es cerrado entonces se visualizó algo que para mí dentro de todo lo malo me parece que es algo bueno de que el sistema político y la gente fundamentalmente se diera cuenta de la importancia que tiene el comercio en la economía diaria porque el comercio es de una economía diaria y bueno, y todas esas circunstancias y a partir de ahí el gobierno obviamente tiene que empezar a actuar con medidas que yo siempre digo que nunca son las suficientes porque nunca van a ser suficientes de empezar a generar algunas medidas que favorecieran a toda esta gente que quedó en una situación muy compleja que vuelve a existir nunca son medidas suficientes porque ya el país no estaba en una situación económica teníamos un déficit fiscal muy importante en crecimiento durante los últimos 5 años y toma al país en una situación él estaba en una situación compleja al punto de vista financiero pero obviamente había que empezar a generar algún tipo de de ayudas para todos son 800.000 uruguayos que estarán en una situación compleja no es poca cosa porque hoy la economía empezó a querer tener un repunte porque algunas actividades empezaron a pero esto las consecuencias negativas creo que estamos lejos de verla creo que esto recién para fin de año vamos a tener la realidad de cómo va a quedar la gente el país pero fundamentalmente en esto quiero sí hacer un punto ya llevamos el Estado a la situación económica del Estado y lo más importante creo que en estos casos es cómo queda la gente porque el Estado más temprano más tarde para recuperarse para recuperarse el tema es cómo se recupera la gente que es lo que más importa Decía ya se está viendo algunas repercusiones y trayendo este tema a nuestro departamento en el transporte por ejemplo y todas estas medidas sindicales que se han activado por ejemplo en cita con la rebaja también la empresa aludiendo a consecuencias vinculadas con la emergencia sanitaria los pocos turnos esto ha tenido usted contacto por ejemplo con la empresa con el sindicato no con la empresa no hemos tenido contacto hemos tenido contacto con los el sindicato con los principales del sindicato San José hemos tenido contacto con representantes del ministerio de trabajo y obviamente del gobierno hay una preocupación estas cosas a ver a la larga siempre esperan el gobierno porque parece que la solución final tiene que ser el gobierno yo creo que hay una esto es un punto de vista muy personal creo de parte de la patronal en cita creo que hay una decisión tomada unilateralmente que nos parece que no es conveniente porque según nos han dicho y no tenemos por qué descreer los funcionarios que estamos hablando de no un monto tan importante que me parece que si se llega a pagar porque en un momento lo que se llama hasta el 95% si solamente quedamos 5% me parece que eso es para si bueno termino ganando algo me parece que no hay necesidad en estos momentos y yo se lo comentaba a algún miembro del Ministerio de Trabajo de que empezar a generar este tipo de situaciones sin antes sentarte a conversar y a negociar porque me parece que si hay algo creo que el uruguayo hoy tiene claro es que todos algo vamos a perder en esta pandemia quizás hay un grupo muy selecto porque bueno porque quizás tenían un rubro que no fue afectado pero la enorme mayoría de alguna manera se te va a perder algo vamos a perder y yo creo que hay una conciencia en eso en el ciudadano que sabe que algo perdó bueno pero que de un momento al otro te depositen un 30% 25% menos del salario que tú ya tenés pensado que lo vas a distribuir porque el trabajador tiene la gran mayoría de los casos los números ya saben ya están atribuidos antes de que te lleguen al trabajador entonces me parece que esas cosas son las que no tenés porque aparte en estos momentos me parece que ese tipo de cosas no les envía a nadie al trabajador ni que hablar a las empresas tampoco porque me parece que yo no voy a ponerme en la situación económica de las empresas porque cada uno sabe lo que es pero me parece que no estamos hablando de números que no tuvieran posibilidad de cubrir cuando estamos hablando de un 5% de una parte de los trabajadores porque ni siquiera son todos los trabajadores que estamos hablando de los guardas y los choferos entonces me parece que esas cosas no está bueno que pasen si es un punto de partida muy malo pensando en todo lo que puede llegar a venir y las instancias de negociación que van a tener que haber exactamente entonces me parece que este tema sería bueno que se solucionara obviamente nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance pero obviamente sabemos que todos tienen sus intereses que no parece que pueda ser mucho que pueda significar mucho pero que tipo de gestiones se hacen con el ministro de transporte con el ministro de trabajo fundamentalmente el ministro de trabajo yo creo que el ministro de transporte si bien obviamente tiene gran parte a ver nadie puede obligar a las empresas a algo porque digo tampoco acá sin poner sino llegar a un diálogo y hacer entender me parece a mí en este caso a la empresa que no se pueden estar generando ese tipo de situaciones por muy poco montos me van a decir bueno las empresas vienen con dificultades van a tener dificultades entonces tipo nosotros en lo particular lo entendemos pero para eso existen la mesa de diálogos y yo creo que bueno si llegaba un momento no hay un acuerdo no hay una instancia bueno tomarán las medidas que se tengan que tomar que cada uno entienda pero me parece que así estas medidas unilaterales impuestas me parece que no le hacen bien al relacionamiento futuro digo porque más allá del relacionamiento del empresario con el trabajador nosotros como gobierno en este momento entendemos que ese tipo de situaciones empiezan a generar situaciones complejas que después repercuten en el propio Estado en el propio gobierno interno y que nosotros entendemos que no están buenas pero bueno esperemos que tengan de alguna forma una solución rápida a este tema porque me parece que a esta altura por lo que hemos hablado con los trabajadores los trabajadores dicen el día que tengamos depositado al 100% de lo que ya trabajamos nosotros volvemos al trabajo entonces no estamos hablando de otras reivindicaciones que me parece que no están arriba de la mesa es un tema quiere cobrar lo que trabajamos de conjuntural y después negociamos Rubén y en este marco en este marco de este nuevo escenario ¿era momento para la LUC para establecer un debate político tan amplio? ya yo creo que si hay algo que tenía claro todos los uruguayos que votaban a la calle o que no votaban a la calle es que en campaña electoral durante toda la campaña interna nacional y segunda vuelta dijo que iba a impulsar una ley de urgente de consideración por ahí se dicen que hay temas ocultos y bueno habría que repasar todo lo que habló la calle durante toda la campaña y las cosas que dijo están todas ahí después podrá haber detalles o no pero por decir un tema la posibilidad de que si hay una huelga o un paro los trabajadores que entiendan que tienen que trabajar vayan a trabajar que ya están en la ley de urgente de consideración eso se dijo durante toda la campaña el no a los piquetes se dijo durante toda la campaña que pueden ser de alguna forma los temas un poco más que se consideran un poco más estoy hablando fundamentalmente del tema del PCNT y los trabajadores todo eso se dijo en la campaña eso no se puede decir que había algo detrás y hubo gente que votó más o menos pero terminó votando a un gobierno liderado por la calle con una coalición de 5 partidos políticos entonces primero que ahí nadie se puede asustar segundo es una ley totalmente democrática ¿por qué? y porque por primera vez por lo menos desde que yo tengo memoria se presenta una ley a la población al mismo momento que se le presenta un proyecto de ley a la población que en el mismo momento se le presenta a los partidos políticos y a los legisladores entonces ahí mediados de de enero nadie puede decir que desconocía después que hubo modificaciones porque cada partido político hizo sus aportes otra vez se hace público cuando se presenta al poder legislativo y después todavía hay modificaciones porque hay un debate muy importante fundamentalmente en el Senado donde se hace un acuerdo con diputados y senadores para que no haya tantas modificaciones de una cámara a la otra que se haga un trabajo en conjunto y ahí una discusión de 65 días por lo menos en el cual todos hicieron sus aportes la sociedad civil y los partidos políticos entonces eso por un lado por otro lado emergencia sanitaria y emergencia agropecuaria en el cual como yo te decía o les decía estaba continuamente llegando temas que necesitaban ley para ir solucionando los temas de emergencia que se fueron y el parlamento estuvo trabajando continuamente senadores y diputados y estuvimos trabajando continuamente tratando de darle respaldo al poder ejecutivo con todas las leyes que venían del poder ejecutivo y en eso estuvimos trabajando entonces hay dos temas que van en paralelo uno es la emergencia por las dos situaciones que pasaron y otra es la urgencia ¿qué es la urgente? esto es un tema muy subjetivo lo que es urgente para unos quizás no es urgente para otros porque el tema de la urgencia siempre es subjetivo absolutamente yo puedo tener una urgencia y para los demás no serlo no serlo ni siquiera me entero pero si tengo la legitimidad pero en ese sentido un gobierno tiene cinco años para actuar es decir cinco años pasan muchas cosas pero para generar cambios un gobierno no precisa tiempo no se genera por más que yo promulga una ley no se genera un cambio automáticamente más allá de la letra que tiene o el espíritu que tiene la ley entonces para que la gente sepa este gobierno que fue electo el año pasado pero que sume el primero de marzo trabaja con un presupuesto que fue votado por el gobierno pasado es decir por la mayoría del Frente Amor es todo este año 2020 el tema presupuestal se trabaja en base al presupuesto anterior recién a partir del primero de enero del 2021 vamos a estar trabajando en un presupuesto que todavía no ha ingresado eso para que la gente tenga en cuenta para impulsar cambios los presidentes con todo su equipo y los partidos políticos de la coalición entendieron que hay unos cambios y hay que empezarlos ya por ejemplo tema seguridad que es uno de los temas más sensibles que tenemos hoy conjuntamente con todo el tema de la situación sanitaria agropecuaria de lo que estábamos hablando que se lleva gran parte de los capítulos de seguridad que se lleva en gran parte bueno que tenemos que esperar en esto el año que viene poner estas cosas en el presupuesto nacional cuando son muchas cosas que ni siquiera son presupuestales y no la idea es empezar a impulsar estos cambios lo más rápido posible y así con muchísimos temas que nosotros entendemos que están en esta ley de agencia de conservación por eso es que nosotros entendemos que es una ley que a nadie le puede sorprender que fuera presentada en un momento de pandemia ahora hay que esperar para estas cosas que termine la pandemia bueno ya vimos lo que pasó en estos últimos días que hay un rebrote o un pico no sabemos cuándo va a terminar tampoco que no sabemos cuándo va a terminar porque tampoco esto tiene que decir termina el 31 de diciembre y el 1 de enero salimos todos y aplaudimos y termina no sabemos cuándo va a terminar lamentablemente entonces me parece que pensar que cuando se termine la pandemia podemos empezar a ver qué país queremos y qué cosas queremos cambiar me parece que no está bueno porque si no quizás y esperemos que no nos vamos a pasar dos años en esta situación entonces me parece que son dos cosas que van juntas pero que se están atendiendo a la vez una cosa es el tema de la emergencia sanitaria donde bueno se han dado todas las posibilidades que ha tenido el gobierno y que seguramente a ver el tema de la emergencia no se termina en el día de hoy seguramente mañana o pasados vamos a tener que tomar medidas o desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista económico porque esa es una realidad hay que ayudar y eso estuvo en una reunión que tuvimos con el presidente obviamente de la parte de los diputados había muchos planteos de temas muy puntuales y diversos de diferentes rubros y lo que dijo el presidente es a ver en este sentido vamos a tener que seguir actuando continuamente y seguramente vamos a tener que ir ayudando a aquel que quede rezagado y vamos a tener que tomar medidas puntuales con esa gente que la tenemos que recuperar y la tenemos que volver a ayudar para levantarse y va a haber gente que va a quedar por el camino que vamos a ver cómo podemos hacer y eso fue lo que dijo el presidente y bueno y es donde se vienen tomando medidas todas las semanas para tratar de darle a esa gente la posibilidad de volver a reinsertarse fundamentalmente el tema laboral que es un tema que más preocupa y el laboral es el trabajador el laboral es el empresario el comerciante el industrial porque digo hay una situación compleja no solamente en Uruguay la situación es compleja a nivel mundial miramos rápidamente los países vecinos y está en una situación mucho más compleja desde el punto de vista sanitario que nosotros pero vamos a ver cómo se lo van nosotros priorizamos un Argentina fuerte un Brasil fuerte porque a su vez tenemos nosotros una situación muy compleja es qué va a pasar con el turismo en los próximos meses y esa es una decisión muy difícil de tomar porque qué hacemos abrimos las fronteras para que el turismo venga con una situación que ya sabemos cómo está fundamentalmente Argentina y Brasil o cerramos la frontera y bueno el turismo sea interno como sabemos las consecuencias económicas eso nos genera entonces hay decisiones que se van de aquí tomando pero lo que es desde el punto de vista de la ley de urgencia nosotros entendemos que era necesaria y bueno por eso se presentó y bueno esperemos que dé resultado lo más rápido posible una más del ámbito legislativo y hacías mención a temas de seguridad y a cuánto cuánto había de temas de seguridad en la LUC allanamiento nocturno es absolutamente coyuntural dijo Camus ayer o antes de ayer después que termine la rendición de cuentas se presenta ¿qué posición al respecto? ¿vos no acompañaste la reforma? no yo no acompañé la reforma estaba allí yo lo que no me gusta mucho son las modificaciones a la constitución porque después es muy difícil volver atrás pero en este caso como está consagrado en la constitución para modificar la situación hay que modificar la constitución no hay forma primero que tienen 66 votos hay que haber dos tercios es un tema que bueno aparentemente lo que viene aparentemente en el Senado habría acuerdos entre los partidos de la coalición diputados este tema se está discutiendo por ahora no hay acuerdos y bueno vamos a ver es un tema que se empezó a discutir mi opinión que es que hay que analizarlo muchísimo me parece que es un tema porque a ver acá se está queriendo como fue una forma de decir que el allanamiento nocturno va a solucionar todos los males y yo creo que el allanamiento nocturno puede dar más herramientas eso sin lugar a dudas ahora si alguien sabe que empiezan a haber allanamientos nocturnos todo lo que hoy está en la noche seguramente no va a estar en los lugares que la gente cree que está y para mí hay un tema mucho más de forma de ver porque esto se traslada mucho a lo que es el tema de las bocas de venta de droga pasta base o la droga que sea y yo siempre digo si en un lugar en la noche hay venta de droga y hay droga esa droga en el día en un lugar está no se fuma en el día y aparece como por arte de magia en la noche entonces me parece que hay un tema ahí de inteligencia de la policía fundamentalmente que donde en el día sabe o sabe tiene que saber tendría que saber o por lo menos buscar en qué lugar puede estar que fundamentalmente porque yo creo que esto está muy vinculado más allá de otros hechos que puedan darse al tema de las bocas de pasta base yo por el momento voy a esperar no me convence la modificación fundamentalmente partís de un no digamos no, parto de una duda de una duda si es necesario esta situación cuando ya le hemos dado en la ley de urgente consideración creo que muchas herramientas importantes a fundamentalmente al Ministerio Interior y de alguna forma también a lo que es el código penal que le estamos dando también algunas herramientas más a los fiscales y a los jueces como para combatir el delito en general en general aumento de penas para un narcotraficante aumento de penas para los delitos gravísimos me parece que le estamos dando herramientas una herramienta más bueno hay que analizar tocando la constitución eso es lo que me genera ruido y que todavía bueno vamos a ver que acuerdos hay en diputados yo no me estoy negando me estoy generando dudas en el cual bueno veremos pero bueno es un tema que está arriba de la mesa y vamos a tener que empezar a debatir parece bien fundamentado teniendo en cuenta que todo en la sociedad cambia y la delincuencia también muta es decir toman o ven como es el panorama de la sociedad y entonces como tú decías si van a haber allanamientos nocturnos es probable que busquen otra forma si digo yo dos cosas una es eso que me parece que la inteligencia del Estado de la inteligencia policial me parece que obviamente que sé que trabajan y lo hacen mucho y esperemos que que dé muchos resultados eso por un lado y por el otro lado este creo que si hay una modificación en la posibilidad de allanamientos va a haber una modificación en la otra no creo que sea tan fácil a la gente ahora que no creo que sea la solución directamente es decir yo no lo veo como la solución porque me parece que que si a vos te cambian la regla de juego vas a modificar tu forma de actuar eso creo que es así pero bueno este me parece que vamos a tener muchísima más circulación y los lugares que están identificados que siempre se dice todos sabemos dónde están y todo eso todo el mundo lo dice a veces bueno a veces no es fácil llegar porque deben de llegar en ciertas condiciones y los allanamientos obviamente que esto estábamos hablando de todas las garantías y eso estamos de acuerdo pero yo no es no creo que sea la solución pero no me niego a discutirlo y en su momento si me convencen la solución no me puedo votar hoy no estoy convencido es parte del proceso democrático tenemos que hacer una pausa pero pretendo meter una pregunta antes otro de los temas que mencionaste y que le diste como un lugar preponderante especial es hacia la atención a aquellos más vulnerables y a quienes más ha impactado esto sobre políticas sociales vamos a estar hablando el viernes viene Carolina Ornes ahí vamos a poder profundizar en la realidad del departamento y en cómo se maneja esto pero una que tiene que ver con eso y con cuestiones políticas y me parece importante preguntar todavía estamos esperando la ciudadanía está esperando que se dilucide la situación de la dirección departamental del Mides ¿movió la lista 50 ahí? rápidamente es decir cuando se aleja Pereira del Mides en el departamento se ha dicho es un rumor a voces que la 50 había movido rápidamente para que se designara a una persona vinculada a la 50 ¿hubo un movimiento político Rubén ahí? ya te lo contesto después de la pausa no, contestamos ahora a ver nosotros cuando gana el partido nacional las elecciones somos parte del partido como el Lista 50 y como el Sumate y nos interesamos en los lugares de que nosotros entendíamos que tenía que tener participación en el partido nacional nosotros tenemos compañeras y compañeros que entendemos que tienen y están capacitados para cubrir algunos puestos a nivel departamental que son puestos nacionales a nivel departamental ahí nosotros sumamos algunos nombres antes que Pereira antes que se hiciera la gran distribución antes que le correspondiera el partido colorado y ahí estuvimos manejando posibilidades en ese caso nunca manejamos el nombre de Carmen Ábal definitiva que se está hablando porque nosotros ahí habíamos manejado otra posibilidad para ella y después surge en el correr del tiempo que ya Pérez Pereira está trabajando en el Mides como nosotros sabemos dar el nombre de ella para otro lugar y el perfil era también para trabajar en el Mides ahí es que surge el nombre de ella para la media pero antes de Pereira después la situación de Pereira se complejiza porque ya creo que es conocido y lo ha explicado y ahí es que aparece nuevamente el nombre de ella en el cual pero en San José en el cual el sistema político lo que es el sumate de todo eso estamos en conocimiento no es que nosotros aparecimos y nos fuimos por atrás por la puerta de atrás y pusimos el nombre nosotros en eso si algo hemos actuado siempre en política es respetando a todos los compañeros obviamente del partido pero fundamentalmente del sumate que es nuestro sector y el nombre ni siquiera lo dimos nosotros el nombre el nombre se dio por otro lugar que no importa por qué lugar o por quién pero si es alguien que estaba llegado obviamente a la lista 50 y que estuvo participando con nosotros en la interna pero no era el nombre nosotros teníamos por ahí nosotros manejamos otro nombre en un principio o sea si acaso hubo una una instancia previa pero no hubo un movimiento político no no lo que pasa es que nosotros a ver de oportunidad a eso voy a ver hay que ver nosotros como estuvimos en el proceso pero fundamentalmente estuvimos después en un para ver cómo se podía solucionar la situación de Pereira estuvimos reunidos con Pereira estuvimos reunidos con gente del partido Colorado estuvimos reunidos con gente del Mides estuvimos reunidos con gente de presidencia para ver cómo se podía destrabar y solucionar ese tema estuvimos casi dos meses reunidos llamadas este digo estuvimos en todo ese proceso y la decisión final no era de la decisión final en este sentido no fue de ni del Mides ni del partido fue muy personal de Pereira porque tenía que tomar una decisión cuando la solución que tenía para él creo que no era la adecuada porque bueno porque había una creo que una pérdida salarial muy importante en la situación que él tenía que vivir al Mides y ahí es que surge el tema de tener que solucionar rápidamente y ahí sí ya estaba el nombre puesto pero de una forma para colaborar en su momento con Pereira bueno y termina siendo el nombre sugerido para tener una solución rápida que bueno todavía estamos a la espera y hoy se están así como se hicieron gestiones con Pereira se están haciendo gestiones para destrabar esta situación que en primera instancia según algunos datos que yo tengo parece que viene trabado también sí sí no obviamente digo a ver yo me entero en el día de ayer que hay una situación quizás en el Poder Judicial y bueno creo que se están haciendo a nivel nacional los trámites correspondientes tampoco a ver vamos a aclarar las pases de comisión no salen un día para el otro no hay que llevar a un proceso y creo que hay una situación también de no exponer a otra persona más en este caso a Carmen para que vaya a un lugar que después le digan me lo puedo decir no me parece que esa es la espera que hay que haya un 100% de confirmación tanto de Linau que ya funciona de Linau como el Poder Judicial entonces me parece que hay una espera prudencial que me parece que está bueno porque si no estaríamos o podríamos estar en la consultación anterior con el tema de Mauricio Pereira ¿se puede saber cuál era el otro nombre que se manejaba primariamente? yo prefiero dejarlo porque me parece que manejar un nombre que en su momento no tenía la posibilidad porque también no era un funcionario público que era necesario un funcionario público para este caso ¿hacemos la pausa? 10 de la mañana 10 minutos breve brevísima pausa y algunos minutos más nos quedamos con el diputado Rubén Basigalupe conversando aquí haciendo radio en el estudio Mar Gutiérrez hacemos moradores pausa la cremosidad y el sabor del helado grido con el más rico intenso placer del chocolate Caduri ahora se combinan ¿te lo estás imaginando? presentamos el nuevo tentación con Caduri crema de chocolate con Caduri almendras y crema americana con Caduri yogur frutilla dejate llevar por el sabor del nuevo tentación con Caduri grido disfrutemos juntos mora contenidos es el primer canal digital de San José creado con la finalidad de proporcionar una nueva visión del departamento y de sus actividades haciéndole llegar a cada ciudadano los eventos de interés de San José de una forma distinta en nuestra plataforma podrás encontrar la emisión de distintos eventos en vivo además de programas con contenido periodístico informativo y de entretenimiento en general ¿cómo publicitar en Mora Contenidos? publicitar en la web de Mora Contenidos generar un banner con las diferentes propuestas de la marca generando el vínculo deseado por la empresa una publicación semanal individual en Facebook Instagram y Twitter la misma podrá ser un diseño gráfico proporcionado por su empresa o una nota empresarial además podrás publicitar tu marca o empresa en los diferentes programas que te brinda nuestra plataforma te invitamos a sumarte a la comunidad de Mora Contenidos para que te quedes en casa seguro y confortable hicimos que el mercado vaya a tu casa porque ahora podés comprar desde tu casa y hacer que tu dinero quede en San José ingresá a MercadoSanJose.ul elegí el comercio seleccioná el método de pago y recibí tu compra en casa MercadoSanJose.ul apostamos al desarrollo del comercio local San José Gobierno Departamental Buenos días Teo hice café ¿Cómo está el tiempo? mucha lluvia Teo ¿para dónde vas? tienes 37 correos te estoy viendo Teo ya te pedí comida este no es el camino a casa no me obligues a detenerte Llevate el Renault Quir desde 11.990 dólares financiado en pesos uruguayos y paga la primera cuota a los 90 días Mora Radio Intentado en decir que vamos que es tarde que son las 10 de la mañana con 13 minutos un saludo para la gente de R3 pero vamos a aprovechar agradecemos que se quede un ratito más con nosotros vamos a aprovechar a hablar también de estas cuestiones que a mí me encantan que son la política departamental claramente tenemos que ir por allí ¿cuánto está moviendo la 50? ¿cuánto se está moviendo la lista 50? Mirá como nos pasó todos estuvimos en a ver estábamos pronto ya haciendo reuniones y bueno nos pasó toda esta situación y bueno a partir de hace unos 15 días empezamos nuevamente de a ver en política nunca se para ¿no? No, está clarísimo nunca se para porque digo es el mojón de las elecciones y el otro día arrancamos descansamos no, digo a ver en este momento de que no podíamos reunir y todo eso siempre había llamadas este ese tipo de cosas y obviamente creo que hay una ansiedad había y hay una ansiedad de la gente y aquella gente que le gusta la política decir bueno cuando arrancamos cuando arrancamos nosotros empezamos hace unos 15 días a tener reuniones este ahora vamos a estar haciendo algunas reuniones en diferentes puntos del departamento no podemos hacer reuniones masivas ¿no? porque eso es una realidad pero bueno reuniones en en casa de familia en algunos lugares puntuales donde podemos ir 10, 12, 15 personas es lo que estamos haciendo y bueno y obviamente como agrupación queremos formar un equipo fuerte vamos a ir sumando alguna gente que que no tuvo participación política algunos nunca otros en los últimos años porque nosotros entendemos que la elección departamental es una elección diferente menos partidaria nosotros siempre después que se separaron las elecciones se transforma en una elección menos partidaria y además de elegir al vecino o a la vecina a quien nosotros entendemos que nos puede representar mejor como intendente y con un equipo en el departamento y seguramente vamos a sumar alguna gente que alguna gente que también del partido nacional o no para estar arriba para estar visible ya se definió No, para trabajar no, para trabajar no, nosotros mirá, es una decisión digo, a ver y que quede claro quien iba a encabezar la lista era Carolina Ornes y eso creo que todo el mundo lo sabe o por lo menos lo pensaba no sé si lo sabía pero por lo menos lo pensaba hay una decisión del sumate y aquellas personas que puedan tener algún cargo dentro del ejecutivo la decisión fue de todo el sumate de no participar en las listas por lo menos en los primeros lugares pero bueno la idea es que no participen en la lista es una decisión que nosotros cuestionamos pero después que se decidió se decidió y bueno entonces hoy nos estamos tomando un poco el tiempo para analizar que compañera o compañero puede encabezar la lista que nosotros digo, a ver es muy importante quien encabeza la lista pero nosotros le damos mucha importancia al equipo de trabajo que es lo que nosotros hemos tratado de destacar siempre una agrupación con un equipo de trabajo que no es solamente quien encabeza la lista sino pero bueno todavía no hemos resuelto quien puede encabezar porque son momentos difíciles para la agrupación en política la conformación de listas o no sí, obviamente obviamente porque a ver nosotros que nos toca liderar un equipo tenemos que mirar por el bien de todos cuando el bien de todos es la agrupación y a veces no es tan fácil porque muchos compañeros legítimamente miran el interés de cada uno entonces no es fácil conformar a todos pero bueno las decisiones hay que tomarlas y las listas hay que presentarlas pero estamos tomando el tiempo nos parece que teníamos alguna idea obviamente cuando las elecciones eran en mayo no hemos variado mucho la idea pero sí se pueden sumar algunos actores nuevos que nos pueden dar la posibilidad de variar un poquito lo que nosotros pensábamos en el mes de mayo porque nos parece que pueden ser aportes importantes para la agrupación ¿Cuándo considerás o estimás que eso se podría resolver? Y va a ser en los últimos 10 días de presentar la lista nosotros creo que hay plazo hasta el 28 de agosto de presentar las listas nosotros pensamos que entre el 15 y el 20 de agosto vamos a estar resolviendo el tema que a ver no es una resolución que solamente la tengo yo sino es una resolución que le hagas tomarla en conjunto y como yo siempre digo las resoluciones que cuando tomamos esto siempre lo hacemos pensando en el bien general porque si yo pienso en hacerle mal a algún compañero me está haciendo mal yo mismo porque todos los compañeros son muy importantes por eso yo siempre digo que insisto mucho en el equipo porque me parece que es la forma de encarar la política y nosotros no somos una lista que nos juntamos porque se nos dio la gana de presentarnos en las elecciones estas departamentales sino que somos una agrupación que hace mucho que viene trabajando donde hemos tenido gente que ha entrado y gente que ha salido pero con la misma base y con el mismo objetivo de tratar de siempre obviamente votar bien y después ganar espacio lo que recién hablamos ganar espacio dentro de los lugares que podamos para bueno después de las elecciones servirle a la sociedad en el lugar que nos toque estar y bueno de eso nosotros entendemos que es parte de la política y que es la finalidad de las agrupaciones no solamente la lista en sí mismo sino lo que significa todo el trabajo después de las elecciones aún reivindicando la pertenencia al sumate y el compromiso con el sumate la 50 en este periodo no sé cuánto tiempo hace de esto pero se declaró como bancada particular hubo una declaración de hecho en la junta departamental incluso en los últimos días por diferentes temas podríamos profundizarlo o no ha tomado resolución en cuanto a posición de la bancada de la lista 50 por qué esto por qué se entiende necesario marcar esa diferencia con el resto de los integrantes del sumate mirá nosotros primero que nada nadie puede dudar que tenemos un gran compromiso con lo que es el sumate y para nosotros el sumate es un conjunto de agrupaciones y de personas que tienen muy claro que a la hora de las elecciones compiten y a la hora de gobernar están juntos y que hay dos cosas y otra cosa también que nadie lo discute el liderazgo de José Luis y de Ana parece que ahí en ese orden y sí por lo menos por ahora sí me parece que está claro podemos ir a ni José Luis me parece pero creo que José Luis es el que genera hace unos 10 años la aparición del sumate y va generando cosas acompañada siempre de Ana digo creo que por algo Ana voy candidata a la intendencia me parece que esas son las dos cosas que destacan en el sumate y yo creo que eso que no debe perder el sumate a mi entender que es la madurez que tienen o que tenemos los dirigentes en saber que en un momento competimos con respeto obviamente porque eso tiene que ser con respeto y después tenemos que estar juntos para gobernar y obviamente en muchísimas de las cosas pensamos parecido porque si no no podríamos estar juntos ahí como agrupaciones tenemos varias agrupaciones entre ellas estamos nosotros como la lista 50 que nosotros en los temas claves importantes siempre hemos estado acompañando a todo lo que ha venido del poder ejecutivo departamental del ejecutivo departamental no creo que hayamos votado nada diferente en algunos temas puntuales hemos tenido alguna visión de alguna forma diferente y hemos marcado esas diferencias creo que ha sido los últimos temas tema comisión investigadora pre-investigadora el caso de Gastón Camin pero creo que ha sido en esos temas puntuales después ninguno más continuemos bancadas fue más que nada para darnos y a veces hay temas estratégicos más visualización hacia la opinión pública también hay estrategias que a veces uno las hace pero no era para generar una división en el sumate cosa que no hicimos y mucho menos porque no no lo pensamos de esa forma hemos estado siempre y seguiremos acompañando porque nos parece lo que dije anteriormente que somos parte de algo en el cual nos sentimos aparte de eso nos sentimos muy cómodos porque digo creo que si hay algo que hemos logrado en todo este tiempo encontrar un lugar en el cual nos sentimos cómodos en el sumate hay la lista 40 no es parte digamos del sector aire fresco que somos la mayoría de lo que es el sumate y ellos son del sector digamos que se llama de la 40 ¿no? el sector de la 40 y son parte del sumate y bueno tienen su independencia y me parece muy buena y nosotros entendemos que en su momento debíamos transformarnos en bancada tener una visibilización que es buena también a veces desde el punto de vista mirando hacia adelante ¿no? Rubén los números de la rendición de cuentas por primera vez desde que se separaron las elecciones por cierto van a estar sobre la mesa en la campaña hace un rato cuando comenzaba la entrevista haciendo mención a la situación nacional dijiste que las cuentas públicas no fueron estas palabras pero que la situación económico financiera venía ya venía complicada antes de la pandemia con un déficit creciente cinco y pico del PBI y el departamento también ¿cómo cómo analizar con dos miradas diferentes la situación nacional y departamental digamos o también te genera preocupación como referente de un grupo del sumate de los números que arrojó la rendición de cuenta a ver nosotros creemos que a nivel nacional veníamos de una situación complicada desde el punto de vista financiero con un deudamiento muy importante que se venía aumentando año a año los casos de la intendencia son un poco diferentes desde el punto de vista que no le genera a la población situaciones complejas desde el punto de vista económico si a un país le va mal el estado le va mal va a repercutir en el ejemplo si a una intendencia los números no le dan tan bien como se quiere decir en el bolsillo de la gente seguramente no le va a repercutir son situaciones diferentes le va a repercutir seguramente que quizá no tenga los servicios prestados de la mejor manera pero no desde el punto de vista económico entonces me parece que son puntos de partida diferentes obviamente que nosotros nos gustaría que los números de la intendencia fueran mejor ahora yo no no le voy a explicar exactamente como son porque no no he estado en el tema y no he visto bien los números es un tema que seguramente la semana próxima nos vamos a reunir un poquito con Ana y con Pedro para este tema que va a estar arriba de la mesa de la campaña electoral hay un porcentaje muy alto de esto que es un fideicomiso de Ciudad Plata que son cerca de 200 millones pero lo que otro número que me parece que hay que verlo que me parece que es muy importante es cuánto de lo que la intendencia invierte o gasta o de los números de la intendencia son volcados en obras se devuelven obras que me parece que ese es un número es algo que algunos lo relativizan pero que me parece muy importante y creo que en ese sentido San José es el ejemplo a seguir en todo el país es decir es la intendencia que más devuelve en obras del dinero que le ingresa y el promedio yo no sé cuánto es esta última rendición en cuenta pero el promedio más o menos anda arriba del 35 entre el 35 y el 40% cuando las demás intendencias van en un 20% y de ahí para abajo ese dato es un dato de la realidad bueno entonces me parece que más allá de hablar de dificultades económicas hay que saber cuánto de lo que en definitiva gastaste y gastaste de más se volcaron en obras y me parece que ahí hay un saldo tremendamente positivo desde el punto de vista del gobierno departamental es un problema de percepción yo decía los otros días yo no tengo autos pero salgo de una vuelta ando caminando siempre Mauro me trae hasta acá y la verdad que las calles están realmente complicadas algunas si si algunas pero digo la comparación que también uno hace y aspira que la gente haga es también cuando uno suma la cantidad de recursos que efectivamente ingresaron y entiende que hay una responsabilidad hasta si se quiere legal de la intendencia de mantenimiento de calle que la plata venga acá bueno a ver o es muy lineal yo a veces me pongo no no está bien si solo también te lo llamo al tema de las calles yo a ver yo soy crítico y trato de ser objetivo pero en esa objetividad uno puede decir bueno miro el vaso medio vacío y el vaso medio oye que en San José Ciudad de San José y otra zona y otros centros colabial departamento las calles tengan carpeta asfáltica la verdad repasemos el país entero y vayamos al lugar que sea calle con carpeta asfáltica excepto alguna avenida o algo no existe en San José tenemos decenas de cuadras no solamente en la ciudad de San José Silda Rodríguez Libertad a ver obviamente si esa carpeta asfáltica hubiera sido riego bituminoso las calles de todos los centros poblados estarían de maravilla claro se te van a romper quizás a los 3-4 años ¿no? las carpetas asfáltica va a durar por lo menos dicen que por encima entre 10 y 15 años entonces no solamente va en lo que podés hacer sino en la calidad de lo que vos haces y eso me parece que ha sido una cosa que José Luis siempre lo dijo y es prefiero hacer menos pero de mejor calidad para que tenga más durabilidad y me parece que más allá que obviamente a nadie le gusta pasar por una calle que tenga un pozo y vos todo lo que podés hacer bien si llegás a tu casa y vas a entrar o llegaste a tu casa o vas por la casa de tus padres o quien sea y llegaste y en la puerta de un pozo te vas a enojar y te vas a molestar y está bien y está bien que se critique pero también me parece que hay que ver qué calidad de obra se ha hecho porque me parece que eso es lo que queda si nosotros vamos y arreglamos un pozo como pasa a veces y hoy justamente te dije antes de venir acá estaba reunido un ratito con Pedro Videgain y estábamos hablando de ese tema porque le fui a decir de tres o cuatro calles puntuales que me parece que están mal y que hay que por lo menos hacerle algún arreglo momentáneo y no es por la campaña electoral porque en eso andamos siempre es decir es porque considero sí que hay calles que están mal pero me parece que se ha hecho muchísimo desde el punto de vista de las calles que es el gran tema creo que es el tema que se le cuestiona a la Intendencia después hay otros temas que no tanto ese es el gran tema pero me parece que se ha hecho mucho y yo tengo el ejemplo siempre del barrio Gando estamos en el 2020 yo creo que el barrio Gando se hizo por allá por el 2013 2014 6, 7 años y pasemos por el barrio Gando y excepto lo que rompió Oce en un lugar que ha roto Oce después las calles son de carpeta asfáltica y están en perfectas condiciones ¿por qué? bueno porque esa es la idea hacer las calles que tengan una duración importante y no que lo hagamos hoy y dentro de dos años o tres años tengan las mismas condiciones ¿y por qué? porque hay una realidad que quizás eso antes porque a veces uno dice no, pero antes pintaban las calles como se dijo no, no el parque automotriz ha crecido sensiblemente en los últimos 15 o 20 años y a eso le sumémosle el tránsito más pesado a ver una obra que no la vemos nosotros una obra que creo que sumió 5 millones de dólares no la vemos nosotros ¿qué es? el bypass de ruta 11 y ruta 3 que pasa por atrás de la colonia de vacaciones para que alguna gente la mire gran conversación con el ex intendente Falero tuve por ese por ese bypass y ya ha expresado públicamente mi opinión reconozco que tiene argumentos pero si vos me decís este y le decís a un vecino ¿qué preferías que eso millones de dólares lo pusieras en las calles de San José o en el bypass y todo te va a decir en las calles de San José ahora los camiones te iban a seguir pasando por los lugares donde seguían pasando y rompiendo absolutamente todo lo que arreglabas hoy te lo rompían mañana entonces a ver siempre es subjetivo porque gobernar es priorizar y cada uno prioriza con el que me da y es subjetivo porque uno puede decir ¿qué me importa a mí los camiones? mi problema es los camiones después me rompen lo que yo arreglo dentro de la ciudad entonces digo a ver entonces depende mucho la obra y la calidad de la obra y si yo te digo como como político y diputado y que tengo una campaña electoral me gustaría en las calles estuvieron al 100% bien si me encantaría si una papa se acompaña así me encantaría ahora también le tengo que decir a los vecinos que quizás no tienen la calle tan bien mira cuando la intendencia porque esa idea se va a mantener estamos convencidos que va a ser así cuando te llegue para que tu cuadra le toque a tu cuadra frente a tu casa te vamos a hacer una obra que te va a durar 15 años quizás no deberíamos dos o tres años pero cuando llegue una obra que te va a durar muchísimo tiempo porque me parece que de eso se trata entonces rendición de cuenta hay un déficit una parte ya sabemos y lo he explicado y después bueno otros según y eso no lo tengo claro pero otras obras también que se están ejecutando también fueron puestas en el periodo pasado que hay que ajustar si siempre hay que ajustar y mucho más ahora que se nos viera una situación compleja donde a nivel nacional vamos a tener menos ingresos porque obviamente todo lo que hablamos y eso va a repercutir a nivel departamental porque la gente también por un tema lógico de bolsillo va a pagar menos la contribución todo lo que son ingresos departamentales pero es un tema que obviamente lo hemos conversado con Ana y con José Luicio y bueno ya estuvimos conversando con Pedro es un tema que hay que ajustar pero que no es preocupante el problema es que la intendencia no tuviera plata la intendencia tiene plata lo que tiene es cosas a pagar a futuro que yo tengo entendido que viene cumpliendo con los proveedores fundamentalmente y obviamente con el funcionamiento y con los sueldos que es fundamental nos vamos vamos a tener que dejarla por acá 10 de la mañana 34 y estamos recontrapasados el agradecimiento a todos al diputado Román Basile López también por cierto que la primera de esta segunda temporada pero no va a faltar oportunidad de reencontrarnos ya no podemos compartir el mate lo decimos todos los días porque extrañamos poder compartir el mate la nueva normalidad pero es lo que nos toca pero si la instancia de poder conversar como siempre todos los temas gracias por venir muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo a toda la audiencia solamente a modo de adelanto mañana el candidato a la intendencia por el Frente Amplio Pablo Urreta y como decíamos el viernes Carolina Horne la directora general de políticas sociales de la intendencia de San José va a estar con nosotros allí vamos a poder profundizar en torno a esta situación de los más vulnerables de la asistencia un montón de cosas para poder conversar nos vamos que tengan ustedes una muy buena jornada si va a salir sepa que está lloviendo que pasen nos vemos en torno en torno también nos vemos bien y nos vemos en torno en torno Gracias.